Sabrina Salerno. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Por favor. Gracias. Chao. Chao. Sabrina, ponte cómoda. Quiero que te sientas en casa. Casi. Voy a intentar. Por favor. Habla español. Yo no hablo bien. Hace mucho tiempo que no hablo español. ¿Cuánto hace que no pisabas España? Hace un año, más o menos, creo. Creo un año, más o menos. ¿Y dónde aprendiste español? Aquí. Aquí en España, sí, sí. Porque hubo una época que trabajabas muchísimo, Sabrina. Pero mucho es. Horas y horas cada día, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Claro? Sí. Es claro que mi carrera ha empezado en Italia. Pero el éxito, el boom, antes de Europa, fue aquí en España. ¿Ves? ¿Ves qué bien? Sí. Paloma. Bueno, yo quería preguntar. Tú conoces a Sabrina, porque en Italia continúa siendo muy famosa, ¿no? Sí, sobre todo. Pero es más famosa en España. Yo creo que el gran boom fue en España. El gran boom, sí. Lo que pasa es que yo sé que después de aquel momento en el que... Fue un accidente, ¿no? Un accidente. Fue un accidente. Fue un accidente. El director... Exacto, sí. Ha hecho un libro. Tú llamaste a una persona, que es muy amiga mía también, una vez que te sacaron esas imágenes, porque estabas muy, muy desesperada por aquel... Revolver a las imágenes aquellas. Es verdad. ¿Por qué, si aquellas imágenes fueron grabadas y se transmitió después de un día, me parece, ¿por qué no las censuraste si tanto te molestaban? Bueno, voy a explicar. ¿Tú comprendes? Yo puedo hablar en italiano y puedo hablar en tranquilamente. No, pero vamos a hacer una cosa como... Estas imágenes de las que estamos hablando tienen 21 años. 21 años. Claro, hay mucha gente que nos está viendo que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y mucha gente que, aunque tenga más de 21 años, no vivía en España. Hace 21 años, porque han venido después, pues vamos a ver las imágenes, las tremendas imágenes, que ya veréis lo que fue tremendo hace 21 años, que inocente parece hoy en día. Adelante, por favor. Esto es. ¡Gracias! 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 Y ahora que Sabrina diga exactamente lo que quiera. No, lo que ha pasado es esto. He hecho la grabación y el director me ha dicho... No, antes lo discográfico me dice, Sabrina, dobbiamo rifarlo porque hay un problema, es uscito el seno. Si hace falta traduzco, ¿eh? Que se le salga el seno. Que hace falta volverlo a ver porque ha habido... Sí, pero ya va en castellano porque así lo entendemos mejor. El director dice, no, en absoluto, no, 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 no tenemos tiempo, no se puede, no ha pasado nada, no se veía nada. Bueno, y yo me voy, me parto, creo que me voy en Italia, me vuelvo en Italia, el día de la grabación, creo que sí. Y después ha pasado lo que ha pasado. Fortunadamente no lo habíamos hecho otra vez porque esto ha sido algo de particular. Claro, me, el director de la pelucula, de la transmisión, del programa que ha hecho el libro, escribe que yo, dopo un po' di anni, lo he encontrato en Svizzera, mi sembra. En Suiza. En Suiza. Y volevo picchiarlo. Le quería pegar. Claro. Estavo muy joven porque me había mentido. Eso es. Pero ahora, Sabrina, al cabo del tiempo, y teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado esta historia... Por eso, por eso, con el seno de poi... Se te darían las ganas de pegarle, ¿no? No, 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 ahora no. No, con el seno de poi, puede decir, con el seno de poi... Con el pecho fuera. No, 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 no es eso. Dopo todo lo que ha pasado, ha hecho una fortuna esto. Que ha hecho muchas cosas. Sí, claro. ¿Puedo preguntar? Es que cuando pasó esto, yo vivía en Inglaterra. ¿Estaba? Yo vivía en Inglaterra. Ah, ok. Es de corresponsal. Y entonces yo no vi nunca esto. ¿Esta señora que hay ahí es la misma señora que está aquí sentada? 21 años. Parece que no. No, porque esa señora, yo la veo así con una cosa... Y a esta señora la veo como una duquesa, como una marquesa estupenda. En cambio, a ella la veo como una loca. Eres muy gentil, gracias. No, te lo digo de verdad. Bueno, porque Sabrina es una artista que se viste en función de la actuación y se la performance. No, es que yo tenía, estaba una niña. Pero la canción, ahí parece que tienes very, very. Que la canción se llama I'm a hot girl. I'm a hot girl. Claro, si es una hot girl, ¿cómo va a ir vestida? ¿Como una monja? And now you're a... Claro. And now you're a full woman. Yo, Jordi, tengo una duda que creo que viene al caso, bueno, que ni pintada. El 1 de febrero del 2004, en el intermedio de la Super Bowl, la Liga de Futbol Americana, a la señorita Janet Jackson se le salió un pecho. ¿La has demandado por plagio? Tenía que hacerlo para mí. Pero también Mandy Smith, no Mandy Smith, Patsy Kenseth, en San Remo, parece el mismo. No, no lo he hecho. Pero ¿por qué después no has vuelto muchas veces a España, ni has vuelto otra vez a bailar, ni a cantar, ni nada? ¿Dónde ha ido Sabrina en todos estos años? Explico, explico. Después, yo he empezado a trabajar cuando tenía 18 años, 17 años. A los 24 años había vendido algo como 20 millones, 25 millones de discos. Es mucho, muchísimo por una chica que ha empezado muy joven, demasiado joven. En este periodo, Prince, el productor de Madonna, me preguntaron de partir en América, de hacer producción con ellos. Yo tenía un productor que estaba muy italiano, que no quería perderme. Y bueno, yo no quería más hacer este tipo de carrera discográfica. Entonces, en Italia, yo he hecho algo como 15 televisión, un show, un espectáculo televisivo. He hecho cinco años de teatro. Y ahora hago muchas turnées en Europa. Y mi disco nuevo ha sortido. Es que mi carrera no siempre ha estado la música. Mi carrera ha estado la televisión, el cine, la ficción, el teatro. Porque ha estado muy discontinua en todos los sectores. Esto por muchos... Y además estás casado, porque creo que tienes un bambino de cuatro años. Yo tengo un niño que es de cuatro años. Y sin novedad en el buñuelo, ¿ya no hay nada más? ¿En el horno no estás esperando nada? ¿Un otro bambino? ¿No? ¿Quién sabe? Eso en español se dice, sobre todo en Navidad, sin novedad en el buñuelo. Son muchos los que se han cuestionado alguna vez si los famosos y los populares senos de nuestra invitada son naturales, son artificiales. Pero yo creo que solamente un compañero se atrevió a comprobarlo. Vamos a recordar a ese osado al que no le tembló la mano. Las tetas fingidas son duras, son como una especie de pelota, es duro. Sí. Veamos ahora. Pero es verdad, lo has entendido, ¿no? ¿Has visto? Soy como me ha hecho mi madre. Viva la madre, ¿qué te parió? Yo tengo una muñeca que es Sabrina. ¿Ah, sí? Sí, es preciosa, Sabrina. No, pero no lo quiero dejar ver. ¿Por qué no? Pero yo no tengo el pecho así tan grande. Hombre, bueno, ya lo sé, que no lo tienes igual, porque esto es una maqueta, ¿me entiendes? Yo imagino que Sabrina trabaja porque le apetece, porque cuando una persona ha vendido más de 20 millones de discos, Sabrina, podría perfectamente pasarse el resto del tiempo en un hotel de cinco estrellas sin hacer nada. Esta es verdad. Sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Sí, me lo hago porque tengo, de todas razones, gana de haber este contacto con el público, con mis fans, que me han seguido desde cuando he empezado. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, la próxima semana soy en París, poi me voy a Moscú. Mucha gente me segue. ¿De verdad? Sí, me sigue. Yo haría lo mismo. No, no, eso es muy malo. No, no, y eso es fantástico porque después de 20 años de carrera tienes un público que te ama mucho y eso hace muy bien. Pero es que además, Jordi, tiene hoteles, tiene uno de los estudios de grabación más importantes de Italia, donde han grabado los más famosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Sabrina es lista? Pero sigue actuando. Furba. Yo, de hecho... Furba. No, 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 no. Yo, de hecho, Sabrina, en un videoclip que he visto en internet, rodado en la piscina, tus senos volvían a jugarte una mala pasada. ¿Por qué crees que se escapan tanto? Yo no puedo responder. ¿Por qué? Porque son demasiado... Exuberantes. Pregunta exuberantes. Y toda la culpa, la culpa es de mi madre, de mi hermano y padre. Sí, ¿no? La culpa es de ellos. Esta es la libertad. Sabrina siempre se ha rodeado de cifras de vértigo. No solamente tenemos la talla del sujetador, tenemos los 20, más de 20 millones de discos vendidos, pero incluso en España yo creo que tiene récord, Sabrina, el número de portadas de una revista. A ver si averiguáis cuántas portadas y a ver si averiguáis de qué revista. ¡Tẩnemos a contar! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! Eres, Sabrina, eres especialmente exibizionista o más que cualquier artista? No, yo no... Es que la apariencia engaña, la apariencia mucho más engaña. El hecho de exhibir, de hacer fotos, así uno puede pensar que esta persona es una gran exibizionista. Yo, fundamentalmente, y cuando lo digo nadie me cree, soy una persona muy timida, muy. Que, por contrastar, divento también muy agresiva, solo para esconder también esta mi timidez. Para protegerse de tu propia timidez, desarrollar una especie de agresividad. Sí, sí, soy muy agresiva. Y ponle las tetas por delante. Sí, pero, scusa, no, porque ahora parece que ha hecho solo estas fotos. En mi vida están enviando, entre otras, fotos que no podrías enviarlarlas ni en onda, entre otras. Porque son, por la ley italiana, son propuestas de las que están fuera. No entiendo cómo le veo aquí. En mi vida, aunque parece que haya hecho solo estas bellas fotos, de las que estoy contenta. Lo he hecho y no me vergogno. Por supuesto, porque lo sé en la parte. Punto. Una cosa, cuando, por ejemplo, yo pienso, si tú ves una foto tuya en un camión, que la has estado durante muchos años, porque la ves como la bolsa. La foto me ha en el camión, ¿sí cosa? Ce ne son 10 en las camiones de los gays. ¿Qué se siente? Pero yo siento de ser diventada más una icona gay, al final, que es un simbolo, un sex symbol para los eteros. Habla español. Yo me siento mucho más una icona gay. No me siento una icona de lo eterosessual. Porque mi publico hoy es gay. Es, no, sí, en absoluto, no es eterosessual. Bueno, o sea, que estás llamando, estás llamando a los gays mamones. ¿Cómo? No, yo he entendido eso, estás llamando a los gays mamones. Esta noche, esta noche, Sabrina va a mostrar, ¿no? No, yo no estoy llamando a los gays mamones, no. Ah, bueno, bueno. Mamá, absolutamente no. Yo quería hacerle una pregunta, Jordi. Es tú que dices eso. Para que no, que nos quedemos solo con tu pres... No, se habla solo de tete. La misión de la humanidad, para ti, ¿en qué consiste? La misión de la humanidad, para una donna... No, para ti, para ti, para ti. Para mí, la misión de la humanidad... La humanidad es concebir y dar la vida. Para mí, este ha sido el acto más grande, más importante de toda mi vida. Y ha dado un profundo senso a mi vida. Eso está muy bien. ¿Comprende? Me gustamos. Sabrina, esta noche tendremos oportunidad de escuchar una de las nuevas canciones que ha hecho esta artista que lleva más de 20 años de carrera, que no ha querido acomodarse, que no ha querido quedarse en casa, sino que sigue trabajando para complacer a esa gente que quiere que ella siga haciendo canciones. Yo te agradezco que hayas venido esta noche a La Noria, querida Sabrina, y dentro de un ratito que oímos cantar en el programa de hoy. Gracias.